y como estamos de nuevo un gameplay de clash royal que por cierto estamos en la cuenta que antes era pequeña bueno parte de la otra verita les muestro que por cierto ya ya se pensó que es que se va a hacer cómo se va a hacer la encuesta para ganarse esta bueno para que te ganes esta cuenta ya hay bastantes participantes son aproximadamente 20 así que esténse al pendiente y pues bueno ahorita ya en nuestra última nos tocó con una arena 10 y este de verdad que me ganó con de plano si me las si salió bien pero bueno lo que quería mostrarles es pues que ya casi pasamos el desafío y pues bueno este vamos a ver qué tal me va un qué nervios tío ya sólo una si no la si la pierdo la gana no sé a ver vamos a ver vamos a verlo ahorita un bárbaro sabe traer gigante noble si no me equivoco el mes 3 minero control minero control ah vaya hielo pues si lo paró más o menos el detalle es que está gastando mucho elixir ya se me puso algo nervioso que ahorita ya no tiene que esa manera de parar dios mío el detalle es que no tengo aaaay ponesita pensé que le iba a salir lo bueno que ya utilizó su hielo a ver a ver a ver a ver a ver o no me la ley es no me la luna por poquito jajaja por poquito bueno la cosa es que ganamos y por fin completamos el desafío desafío gratuito A ver Así que triple de elixir Igual se ganó Y pues el de muerte súbita El de touchdown no lo jugué ni siquiera El de youtuber solo quedé 6 de 2 Pero bueno Pues nada del otro mundo Así que bueno Este ya saben Aquí les va Para todos los que comentaron En el anterior video Del gameplay de Clash Royale Este se va a estar Efectuando la decisión O si pues La encuesta en mi facebook Así que váyanse a mi facebook Y pues ahí estarán viendo Este Como se va a hacer la encuesta Para que ustedes se puedan ganar la cuenta Que ya les dije Aún la voy a subir A arena 8 todavía Ya voy 2100 copas Y a la Cuando tenga yo Exactamente a las 2300 Lo suba a pico helado Este Yo les mandaré un mensaje Ahí por messenger Así que esténse al pendientes Y pues bueno Eso es todo por ahora Cuídense Nos vemos en la próxima En otro próximo gameplay O en otro vlog O reto Lo que sea Que por lo Por Como es Casi ya llegamos A los 200 suscriptores Así que A los 200 Dije que iba a ser un reto Así que bueno Nos estaremos viendo En unos cuantos videos Adiós más Cuídense Les mando un gran abrazo Como siempre Un gran beso Bye Bye Que lo compartan con sus amigos Y se suscriban Que le den 3 likes Y comenten abajo Si se animan Que vean estos dos videos Si se atreven Y den a la campanita Para hacerme feliz Y den a la campanita